Una bella dama Falta por fin estamos viviendo sueños ¿Dónde estarán aquellos que con risa se burlaron Y hasta de loco a mí me juzgaron Roteando en la jipeta, en los antros tengo preferencia Luego, luego se arriman las nenas, no me pesa yo pago la cuenta Me bailan y me besan el cuello, aliamantado hasta los dedos Vida es una y se acaba, ven, mejor vamos a disfrutarla Y por Miami me ven, o en New York con los gringos también O aquellas tapatías, las más lindas yo tengo que ceder Nunca olvido de dónde empecé, ni aquellas veces que tropecé Pero ahora va la mía y hoy cosecho lo que con sudor sembré Y andamos viviendo el sueño Brian Martínez Las morras que en el pasado me batearon por no tener varo Hoy me quieren pero ya no quiero Pues más buenas me pasan llamando Un fin de semana están conmigo Al siguiente las olvido Cero amor, corazón frío Sin traiciones vivo más tranquilo Una bella dama Destapándome las de champaña Relajado en las mismas caras Disfrutando ya nada me falta Por fin estamos viviendo sueños Y por Miami me ven, o en New York con los gringos también O aquellas tapatías, las más lindas yo tengo que ceder Nunca olvido de dónde empecé Ni aquellas veces que tropecé Pero ahora va la mía y hoy cosecho lo que con sudor sembré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!